¿Pero qué le sucede? Venom 3 ha caído Es peor que el Joker 2 Triste noticia para los fanáticos de Venom Y es que la película que tanto esperaba La tercera parte y la última que se esperaba de Tom Hardy Cayó Y es que para muchos es una basura Tan pero tan mala como el Joker 2 La cinta se acaba de estrenar Y se esperaba que fuera un éxito tanto como la 1 Tanto como la 2 Pero más bien todo indica que va a ser un fracaso Como el de Morbius o como el de Madame Cueve Y para muchos lo mismo le pasó que al Joker 2 Los creadores metieron la pata Hay que ser claros Quienes ya pudieron ver la película sobre todo Son los críticos Y en general los críticos son bastante duros O buscan algo en particular en las películas Pero también esta cinta ya ha sido vista por fanáticos Y como que tampoco quedaron convencidos Sobre todo porque supuestamente Esta película sería el cierre Incluso por eso se llama Venom el último baile Este título hace referencia A una frase que podría ser una tradición Sobre algo que está a punto de terminar Tristemente Venom Quien entró por la puerta grande Hay una película de la cual nadie esperaba nada Y se convirtió en un fenómeno Parece que se va a salir por la puerta de atrás Y es que según algunos Es la peor de las 3 películas Para que te des una idea Que tan mal le fue en la crítica Es que el Joker 2 Ha tenido calificación 32 sobre 100 Y Venom 3 Ya lleva 37 sobre 100 Y sigue cayendo Hay fanáticos que no la han visto Y dicen que hay esperanza Que las 2 primeras películas de Venom Fueron muy mal calificadas por la crítica Y aún así el público las amó Y además que generaron muy buen dinero La primera película Generó más de 850 millones de dólares La segunda No le fue tan bien Pero generó más de 500 Aún así fue un buen negocio Venom 3 Quien sabe cuánto va a generar Yo lo que te pregunto ¿Tú realmente quieres ver La tercera película de Venom? Si es así Ya viste la primera y la segunda ¿Qué te parecieron? Y por último ¿Crees que Venom Tenga más historia por delante? Esto con Tom Hardy O simplemente El fin de Tom Hardy con Venom Ha llegado Ahora dime ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Un abrazo fuerte